Antes que entre el invierno tengo que acerrar, mi cocina fogón debo de levantar. Antes que entre el invierno tengo que acerrar, mi cocina fogón debo de levantar. Mañana temprano mi caballo en Sillaé, saldé de Metahue para ir a San José. Mañana temprano mi caballo en Sillaé, saldé de Metahue para ir a San José. Música Busco un arribado, pues quiero acerrar, a Pascualpa y al Ere hay que estudiar. Busco un arribado, pues quiero acerrar, a Pascualpa y al Ere hay que estudiar. En la puta chao que se fue a Pamao, él con su cuadrilla nadie lo ha ganado. En la puta chao que se fue a Pamao, él con su cuadrilla nadie lo ha ganado. Música Libre Kediman y Antonio Mañao, son los abatinos, don Paco a la rival. Libre Kediman y Antonio Mañao, son los abatinos, don Paco a la rival. Música 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 Música